Chicos, antes de ver el vídeo, amigos de Trash Gaming, que ya sabéis que son patrocinadores del canal desde hace años ya, o sea, patrocinadores de confianza Me han pedido que os enseñe su nuevo micro que han sacado en el mercado, que es el Firu, este que tengo justo aquí y que es el que estoy utilizando ahora mismo Este de aquí, así que nada, en el primer enlace de la descripción tendréis un link donde podréis ir a la página de compra de este micrófono Y también para saber todas las funciones que tiene, porque es una auténtica obra de arte Entre algunas de esas funciones, chicos, tenemos cuatro modos de captación de voz que podemos ir cambiando pulsando este botoncito de aquí arriba Como ya veis, luces LED que podemos ir cambiando también y dejarlas a nuestro gusto También el control de ganancia, también para poder silenciar el micrófono cuando queramos, solo tenemos que pulsar Y viene con este pollete de aquí, con este apoyo de aquí, pero que si también os gusta y preferís un brazo, pues también podéis comprar el brazo y colocarlo a vuestro gusto Es una auténtica pasada, así que quiero que deis mucho amor al link que tenéis en la descripción, en el primer enlace Dadle mucho amor, reventad la página de compra de este pedazo de micro y que disfrutéis del vídeo ¡Vale, vamos Fargan! ¡Listo! ¡No, ojo! ¡Preparado, Braster! ¡Cómo se emociona! ¡Ojo! ¡Ay, madre mía, pero este mono, tío! Yo me lo voy a quitar y me voy a poner mi ropa de calle Yo me lo voy a quitar y no me pongo ropa porque no tengo De callejero, de Hugo Tengo los calzoncillos estos Braster, eso te va a llevar a una tienda a comprarte ropa Venga ¿Me cambian los calzoncillos? Sí, cámbiate los calzoncillos porque huelen hasta aquí, Braster No Huelen hasta aquí, has dejado Mejor no El asiento de tu moto está lleno de zurraspa, Braster Mira, mejor no, Fargan ¿Qué? Me cago en la leche Ay, Dios mío, que he caído en un arbusto Menos mal, ¿eh? Ha parado la caída ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Si tu moto está ahí arriba, tío Sí, sí, se ha quedado ahí Vale, ¿y ahora? Ahora te voy a ir ¡Hijo de...! Y me tira la ropa Ahora aquí conmigo, Braster ¿Pero qué hay que hacer, eh? A ver, yo diría que hay que subir hasta arriba del todo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡Aquí! ¡Anda! ¡Anda, Braster! ¡Anda! ¡Uy, me hago con la cabeza, eh! Pues tú que tienes un cabezón vas a flipar aquí ¡Toma! ¡Hostia! ¡Has hecho tope! ¡Eh! ¡No entra, no entra, Braster! ¡Ahora! No, no quería entrar, ¿eh? Me ha costado un poquito más, Braster Vale, ahora hay que ir al edificio de enfrente ¡Quita! ¡Vargan! ¡No! ¡No, no llegó! ¡Uy! ¡Es la comisaría del sheriff! ¡Es la comisaría del sheriff! ¿Dónde? ¿Qué haces, rata? Toma, no has llegado, por listo Que no he llegado, claro que he llegado Fringao Ya, pero es que no es ahí, ¿verdad? Toma No te vayas No te vayas, rata No te vayas ¡No! Te estoy quieto ya, hombre ¡Ay, rata! No te vayas, no te vayas ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Madre mía! Es que, de verdad Bueno, ayer, ayer Hicimos carreras súper difíciles Esto es que esta Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, esto es difícil, esto es difícil Braster, respeta, respeta, respeta Pero bueno Pero tienes un brazo súper largo, Braster Y no es lo único Sí, es lo único Todo se traído al brazo, Braster ¡No! Tío, tío, tío Escucha, vamos a parar de hitearnos Hay una moto aquí peligrosísima ¡Ay, madre mía! La voy a quitar A ver, esto está cortado, ¿vale? La voy a quitar, ¿vale, Braster? Vale Niña, que le digo Vamos a parar de hitearnos Con cariño y respeto Te comes un respeto Adiós, Fargan ¡Qué ratón de laboratorio es este chico! Es difícil, es difícil Por eso te digo que vamos a respetarnos Respetémonos como personas humanas ¿Vale? ¡Ostras! Cuidado que te empotras, hijo A ver, yo creo que esto hay que hacerlo desde aquí Cuidado, cuidado ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! Lo tengo Hijo Hijo, hijo Hijito Vale, lo tengo, Fargan Vale, lo tengo Las piedras del tirón Del tirón Céntrate Te he dicho del tirón, melón Si la vida te pone piedras en el camino, Braster Hazte zumo de pepino Zumo de pepino Recuérdalo esto, ¿vale? Es un dicho Es un dicho Ya voy, Braster ¡No! ¡Uy! Te he visto caer, ¿eh? Quería ir contigo Vale, estoy A apoyarte, Fargan Como buen amigo que soy, tío Porque tú eres un buen amigo, Braster La verdad Por supuesto ¿Qué pasa? ¿Que no? Sí Vale, ahí Ahí hay más velocidad Ahí empina Quieto Empinadísimo Vale, yo directamente Directamente he utilizado la primera piedra De salto y he llegado aquí ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? No, no, lo tengo controlado Quita, cuidado, Braster Quieto, quieto, quieto A un riesgo de no coger el punto Venga más que lo tienes Voy a muerte Ahí va Hay que torcerse, ¿eh? Como un membrillo Pero hay que torcerse muchísimo Eso está súper estrecho No me caben los testículos ahí, Braster Bueno, bueno, bueno Pero si los tienes como cánicas, Fargan ¿Qué me estás contando? Braster, tengo unos testículos Que si los pongo en el cuello Que si los pongo en el cuello, tú Me parece una bufanta Si te los pongo en el hombro Parece el hijo de puta Esto que es, Braster Esto no se puede hacer así, ¿eh? Esto tiene un truco Pero no hemos aprendido Creo que hay que hacerlo Como yo lo he hecho ahora Fargan, estoy jodidísimo Fargan, no Tu moto está, pero tú no A ver Bueno, yo me he doblado Me pillo tu moto Me pillo tu moto Gracias, Fargan ¡Eh! La verdad es que Ha sido... No, 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 no Ilegal, ¿eh? No Ilegal, no Eso es ilegal, Braster No te puedes pillar mi moto, tío Ilegalísimo Oye, me ha ayudado muchísimo Fargan, de verdad De nada Tienes que irte directamente al... Ahí, exactamente Que me caigo Oh, Dios, me caigo contigo Cada vez tengo más motos ahí, ¿eh, Braster? Voy a hacer una colección Sí, sí, sí Espera, que las voy a quitar De todas maneras Si te quedas ahí, yo te ayudo ¿Pero cómo? ¿Cómo te has quedado aquí? Ahí ¿Cómo te has quedado en ese hueco, tío? ¡Ay, qué hostia me he dado! Me cago en la leche Madre mía, entro justísimo, ¿eh? Justísimo Tú tranquilo, que yo te voy a ayudar No sé cómo has entrado ahí No sé cómo has entrado ¿Te has quedado en el borde? Mira, aquí... Aquí te preparo una moto A ver, voy a quitar esa moto Vale, vale Ya está, ya está, ya está Cuidado, cuidado Voy a quitar esa moto, ¿eh? No, 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 no quite, no quite, no quite Si no, no necesito Vale, vale Para, 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 para Mira, tienes que llegar Hasta ahí Pero cuidado, cuidado, hombre ¡Nos pites! ¡Perfecto, perfecto! ¡Madre mía! ¡Pero, marcas, que te gusta mucho el pintito! ¡Calla, rata! ¡¿Qué?! ¡¿Ala?! ¿Cómo? ¿Cómo te he matado? ¡Ilegal! ¡Te has plantado tus motos! ¡Te has plantado tus motos! ¡Ilegal! ¡Que no te muevas! ¡Que no puedo darte! ¡Rata! ¡Que no te muevas! ¡Madísimo! ¡Qué rata eres! ¡Hasta un día! ¡Ah! ¡Me he visto muerto! ¡Te echaré Kukal, tío! ¡Un día en la... ¡Kukal! ¡Te echaré Kukal! ¡Te voy a echar Kukal, tío! ¡Hola, hola, hola! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Vale, yo lo tengo! ¡Uf! ¿Estás tampoco contra la pared? ¡Siempre! ¡Siempre que hubo una pared, Braster! ¡Ese es mi secreto! ¡Cuidado, que voy! ¡Cuidado, cuidado! ¡En fin! En fin, en fin, en fin Y encima se cae No ha aprovechado la pared Me tira y está aquí la rata ¡Cuidado, quieto! Quita de aquí Quita de aquí Quita de aquí Aparta de aquí ¡Voy! ¡Voy! Vale Menudo ratón de laboratorio ¿Dónde estás hecho, hijo? Cuidado, que esto es difícil, ¿eh? ¿Pero esto qué? ¿Es Jordi Trilviki? Trilviki's Es Jordi Trilviki's ¡Venga! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! Vale, lo tengo, Fargan ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Tú puedes, tío! Sé que puedo, sé que puedo Vale A ver, yo te veo La parece esta Está controladísima ¡Pues para abajo! Controladísima La tengo controlada, Braster ¿Vale? Parece que no Pero está controladísima ¿Vale? Yo te veo, Fargan Yo te ayudo Si te quedas encajonado Yo te ayudo Vale ¡Buena! Buena, buena Venga, y ahora para allá Sí, sí, sí El camino me lo Coge caería Pero sin caerte para atrás No se hable Que otro es mucho De caerte para atrás, ¿eh? Eh, no te voy a engañar Sí Vale, y esto ¿Qué pelotas es esto? Eh, tienes que hacerlo Bien No me jodas Mira, te ayudo Me cago en la leche santa De la vida Fargan, por Dios Pero ¿Cómo dices esas cosas Delante de los suscriptores? ¿El qué? ¿La leche santa? ¿Qué pasa? ¿No me puedo cagar en la leche santa ahora? ¿Tú sabes lo que es la leche santa? Pues no La que te entra en el garganta Que bien lo sabes, ¿eh? ¿Verdad? Se nota que tú solo bebes leche santa Eres muy imperialito Como es intolerable a la gatosa Intolerable Pues claro Intolerable a la gatosa Mira, me tiene esto hasta las pelotas Hasta las pelotísimas ¿Qué piensas tú? Ay, Dios mío Fargan, ¿qué quieres? ¿Que vaya? Sí, por favor Ven aquí Voy Espérate Intolerable Necesito tu presión corpórea 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 Venga, ven Buena Oye, de verdad Oye, de verdad Oye, de verdad Tío, me aplasta la moto Que es lamentable Braster Como me ha aplastado Mi propia moto, tío Te aplasta, tío Eres un inundi Otra vez pa'bajo Otra vez pa'bajo Vamos, Fargan Que tú puedes, tío Se escuchó un niño Dice la gente ¿Cómo? Se escuchó un niño ¿Cómo? Se escuchó un niño Y en la novia de Braster Se escuchó un niño Dice la gente Dice la gente Se escuchó un niño ¿Qué dice? Ay Se escuchó un niño Sí, un niño Si, es que Braster Los tiene ahí en casa Secuestrados Si, los tengo aquí Encerrados Los tiene encerrados En un sótaro, tú Vale, está A ver, Braster Estoy aquí, tío No quiero Esto lo voy a hacer andando Vale, mira, mira, mira Mira, mira como lo hago yo Fíjate Desde aquí Así Qué fácil De verdad parece todo Parece A ver, desde aquí En pina Así Genial Braster, me lo vas dando ¿Está el punto ahí detrás? Eh, no La verdad es que necesitas Necesitas la moto Pero yo te puedo ayudar Y deja Dame tu moto Y que le den por culo A esto Pero no puedes hacerlo andando ¿Qué no? No puedes hacerlo andando Vale, vale, espérate Tengo un truco Tengo un truco Para hacerlo andando Mira, ya estoy aquí otra vez He llegado, he llegado Tengo otra oportunidad Braster, venga Voy a hacerlo Voy a hacerlo Porque de oportunidades Está la vida llena Pero si es que me rebota Y se me va para la derecha Pero esto Qué clase de cosa es Extraña Qué clase de cosa Lo voy a hacer andando Braster Se acaba la tontería Vale Con estos muslos Que estoy enfadado Con estos qué Muslos Que Dios me ha dado Los muslitos de pollo Esos que tiene Vale Ya estoy aquí Es que ahora me entran ganas De hacerlo otra vez Cada vez que llego Me entran ganas De intentarlo, ¿sabes? Claro Pero es que es un círculo vicioso Esto es un vicio Braster Si lo sigo intentando Y me sigo cayendo Jamás terminaré Venga, tú puedes, tío Yo confío en ti Yo confío en ti, tío Nada, venga Otra vez Tío, me rebota con el borde Y otra vez para abajo, tío ¿Y por qué no te tiras con la pistola? Te dejo una moto ahí Pues eso es lo que voy a hacer No, pero puedo llegar andando, ¿no? Si es que ya me sé esto de memoria O sea El huequecito este Caes aquí Caes aquí Te tiras de la moto Ya está Es que es súper fácil Vamos, Fargan, hombre Que lleva aquí 18 minutos, hijo Braster ¿Crees que no lo estoy intentando? Pero esos saltos a mí No me gustan, tío Estas cosas así De esquina a esquina De pico a pico Para abajo Para arriba No sé cómo hacer Es que se me hace muy difícil Quedarme donde estás tú Vale, lo tengo ¿Tienes? Genial Vale Pues ahora Con cuidado Con calma Ahora me caigo aquí Braster Lo sabe que pite No Vale, lo tienes Deprisa Y vale, lo tienes Solo tienes que subir una rampa Cuidado Madre mía del amor hermoso Vamos Madre mía del amor hermoso Jordi Trialbike No, otra vez esto No Vale, esto es fácil Tengo que aceptar Ay, Dios mío Que me paso ¿Qué tengo que hacer? ¿Caer abajo? No Aquí arriba Ah Caer abajo Dice Lo tengo Qué ratón Cómo me estabas esperando Ahí para golpearme Porque sabía Que lo iba a tener en el aire Brutalmente ¿Ya? Vamos, tío Qué rabia contenida Braster Tranquilo Pero no apagues con ¡Ah! Uy, muchos juguetes aquí Vale, vamos a jugar Un poquito Tírate contra ese Qué raza eres A ver Yo disparo a este Vale, no, espera No No se queda ahí Mal otro Mal otro Mal otro Dios 4-1 Pero bueno, Braster Pero, hombre Eso ha sido sin querer Pero bueno, Braster Mira, tengo tu moto aquí, tío Espera ¿Qué acaba de pasarme? ¿Qué acaba de suceder aquí? No me lo creo, tío He sido violeteado, Braster No me lo creo Voy a ir con tu moto Jodida Oh, Dios Pues no hay que volar ni nada ¿Sabes? Me voy a esas llamas No hay que volar ni nada Hay que hacerlo directamente Desde aquí No, no, hay que hacerlo desde aquí Mi moto está en llamas, dice Lo tengo Lo tengo Genial Todo directamente Genial Fargan que no intentes darme Ratón No puedo evitarlo, Braster Eres un vicio Soy un vicio insano Eres un vicio, tío Vale, ahí Lleva cuidado que te puedes pasar Braster Yo te Yo te Yo te tengo Venga Lo tengo dominado esto Vale, vale El dominador me llaman El dominador De Castilla No lo tengo, tío No lo tengo Vamos, por un milímetro no lo tengo El dominador El dominador de Castilla El dominador de Castilla me llaman Vale, perfecto Lo tengo, Braster Ay, me cago en la leche A mí, mira que los hamsters, tío Se me dan mal, ¿eh? Sí Cada uno tiene lo suyo, Braster A mí se me dan las esquinas Los esquinos esos Los esquinos Los esquinos A mí se me dan mal los esquinos Los esquinos, tú Con los esquinos te refieres a las esquinas o a los caballos A los caballos Se me dan fatal los esquinos, de verdad Me odian Vale Perfecto Y aquí Pues nada, esto es recto y listo Voy a dar la vuelta aquí Te hago un control de alcoholemia aquí Control de alcoholemia Control de alcoholemia Me cago en tu vida ¿Qué ha pasado? Que había un salto, tú ¿Qué? ¿Qué? Te voy a matar ¿Un salto? Luego él me dice Que vamos 4-1 No sé qué Pero claro Las hateadas, ¿qué? ¿De qué salto estamos hablando? Vamos a ver El salto que te voy a meter a hostias ahora Me cago en la leche Y no lo consigo ahora No No Brastercito 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 de mi corazón Cállate un poquito Que me tienes hasta los huevos Venga, que hay aquí unos carros De Valor Escobar Que estaban esperando Mis puñetazos en tu cara Braster Te voy a dar de puñetazos Braster ¿Otra vez ha fallado? Pues sí Sí Ay, ay Ese último Ese último Me tiene manía Me tiene manía Fargan No, ese último te tiene manía Braster Te tiene mucha manía Sí Como yo a ti Tiene manía Pero que flipas, ¿eh? Pero bueno Te debo 8 muertes 8 8 8 capullos 8 muertes No sé si ponerte una minita o no Braster ¿Qué harías tú en mi situación? Yo Hombre Yo no te la pondría Pero sabiendo que eres tú Seguro que la vas a poner Pues mira Voy a dejar que confíes en mí La pongo aquí Que ni siquiera te ha de fe Para que cojas el punto al menos ¿Vale? ¡Qué cabrón! Tienes el punto ¡Eh! El punto está aquí Pedazo de rato humana Ah, vale, vale No sabía dónde estaba el punto, la verdad No sabía dónde estaba el punto Lo cogí hace mucho ¡Me he salgado! ¡Oh! ¡Me he asesinado! Ha ido a por ti mi moto La tengo educada, tío La tengo educada La tengo educada Para que ataque a su presa al cuello ¿Qué haces, Braster? No voy a ir a su Sí, pues corre Ya puedes correr Que esto se te va fatal Venga, corre para allá Corre, hombre Por aquí Braster ¡Ah! 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 ¡Vamos! Era una patada la madera, tío Porque odio esa madera Sí, sí, sí Ha sido como mierda de madera La astilla ¡Ah! Ha sido que me he clavado una astilla asquerosa La astilla que me he clavado, tú ¡Puta! Otra astilla Otra astilla Otra astilla Es como el maestro astilla ¿Por qué se llamará el maestro astilla, tío? ¿Por qué se llamará el maestro astilla? Eso digo yo Sí, no tiene sentido, ¿verdad? Porque era Porque tiene un palo ¡Ah! Puede ser que se le haya clavado una astilla en el palo ninja ¿En el palo ninja? Que rata, que rata va a cazar la rata Que rata es, que rata Pero no huyas, eh, ilegal Estoy en el mismo que antes No, 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 ha subido mucho Estoy en el mismo que antes Antes estaba Creo que me he tomado Mi personaje se ha tomado unos zumitos Unos zumitos Y unos porros Unos purritos Pero tú deja de darme Pero tira, avanza Que te quites Que avances Uy, como te has contorsionado Me voy contigo Quiero empezar otra vez Ya Ay, Dios mío Mira como corre la rata Venga, en este no hemos quedado Es que si no avanzamos, tío Venga, avanza Quieto ¿Está ofuscado mi personaje contigo? Venga, avanza Una, dos Rata Tío, pero ¿por qué? Venga como corre, pero ¿deja de correr? No, 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 no ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo... Escucha, creo que no se puede... ¡Ay, Dios mío! Creo que si me... Me he caído ¿Te puede? Lo tengo ¿Te puede? Sí, te espero aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rata! Te espero aquí, vente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ratón! Te espero aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, Aldo, ¿veraste? ¡Aldo! ¡Venga! ¡Aldo! ¡Venga! Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía Capullo Me he echado a palo Te he dado la grota andando en tu mirada, hostia ¡Eh! Te he dado la grota... ¡Otra vez! Andandito ¿Y polla? Pues toma Vale, ya está, ya está ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a ti te ha metido Pero ve, estoy vivo, estoy vivo Estoy aquí, estoy aquí Pero estoy aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es la mía Esta es la mía ¡Venga, vamos, Braster! ¡Venga, Braster! Que te gusta mucho la electricidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es la mía Esto es la mía Toma ¡Ah! 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 ¡Me caigo, Braster! ¡Por qué tan bueno como...? Y esa pata ¡Me duele los riñones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me duele los riñones! ¡Te has quedado ya costadito! ¡Ojo, Fargané! Atento Atento Atento, atento Casi Esta es la mía Pate la finilla Esta es la mía 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 No Lo tengo No Lo tengo Lo he conseguido Lo he conseguido No puedo Te espero aquí Ay dios mio Como va Como va a pillar el punto Si es que Si es que no he metido Ni un dedo Ni un dedo del pie Me cago en la leche Siempre me salgo fuera Estoy a nada Venga te espero Eh Ahora si que estas a nada Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo ¿Como? Vale Lo tengo No, 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 ilegal No No Pargan Lo tengo Sucia rata 5-3 Que asco Pargan aquí Los huevos no me caben Esto se como se hace Braster Si Con sabiduría Metiéndonos 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 En la del pulpo He pasado Yo Casi Te ayudo Que rata Que rata Que rata eres Mira como sabe Siempre te ayudare Te ayudo Ahora Que hay motos ahí Yo puedo hacer Creo que puedo hacer que pases Braster Creo que lo tengo Quieto Pues no Braster Déjate caer Déjate caer al suelo Y que deslice tu cuerpo Que mi cuerpo Esta deslizando No, pero tírate Tírate de la moto Si Osea ven con la moto y tírate Directamente Y vas a pasar por debajo Derrapando Tírate Ya esta Lo tengo Que te crees que me vas a matar Pues no se La verdad lo voy a intentar al menos No se pierde nada por intentarlo Lo voy a intentar al menos Que ratón tu Ostras Fargan Ostras Pedrinho Lo tengo Que asco de vida Genial Lo tengo 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 Vale Cuidado aquí No tío No Ah vale Eso le hay que dejar saltar Fargan Escucha Todos por la izquierda Todos por la izquierda tío Que asco tío Todos por la izquierda tío Vale Vale lo tengo Aquí no te hateo eh Si llego al final ni te hateo ni nada Porque esto Tío Fargan Es que no me lo puedo creer Que cada vez que te digo que no te voy a hatear Pero escucha No si es para ir juntitos Para ir juntitos Como hermanos tío Mira ves Yo te espero aquí ¿Ves? Como hermanos tío ¿Que somos hermanos o no Braster? ¿Que somos? No Es un pelma tío Braster la venganza te va a llevar al lado oscuro un día eh Pero si eres tú el que haya empezado Te va a llevar al lado oscuro tío Yo solo quería que tú y yo estuviéramos aquí juntos de la mano Estoy junto contigo venga Como un hermano Adiós ¿Que ha pasado? Pues yo te espero ¿Porque se me ha acelerado la moto? Porque has acelerado demasiado Adiós Pero bueno el turbo ese No el turbo no tienes que hacer nada Chócate contra el banco y el turbo te deja en el otro lado Ya está Lo he aprendido a base de hacerlo 20 veces A base de ostias no Me cago en la leche Pero que pasa ahora Es que se me acelera la moto Eso es lo que me ha pasado a mi 300 veces Jajaja Ahí Y ya está Está bien pensado en realidad eh La rata lo ha pensado bien eso eh Jajaja Tengo un vídeo ahora esperando de Braster y me caigo Jajaja Ya 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 lo sé Lo que no entiendo es porque por lo menos no te has encarado Me he encarado Me he encarado Vale venga dale Vamos ¿Porque por la izquierda todo? Ah por los árboles Por los árboles Si Esto se buguea Braster de una manera Vale ojo eh Ojo No hay que girar tío Si Un poco tío Vale Ya tío Pero es que en esto se tarda mucho tío Si fuera uno Pero es que Jordi no pone puntos Jordi no le gusta O sea no pone Si fuera uno A ver cuidado eh Cuidado Que esta está muy justa Fargan Mira el ratón ha puesto el misil allí al final Mira Lo tiro para que confíe en mi eh Confío Braster Braster esta no se yo Estoy mal encarado tío Fuá 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 A ver 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 Esta esta justa eh Vale lo tengo Oh que buen giro El giro de la muerte Vale La verdad es que he calculado perfectamente la derrapada ahí eh No te voy a engañar Vale vamos Por aquí Hay que tirarse Lo has cogido Lo has cogido Si Hay una rueda aquí todavía Aaaaa Ya te tiras de rata Te quería engañar pero no he podido Ah por eso me has dicho por ahí Porque eres un ratón Si Oh ojo ojo Que chulo que esta esto Vale Hay que ir por el centro ¿No? Hay que ir por el centro ¿No? Hay que frenar ahí arriba Si 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 hay que ir por el centro Vale el looping ese se hace recto total Ay que hostia me he dado Ay que hostia me he dado Vale lo tengo Y ahora hay turbos Pero porque Porque me he dado una hostia tío What? Que acaba de pasar Ve lo que te ha pasado Lo que te ha pasado a ti Es lo que me ha pasado a mi ¿Me puedes empujar un poquito? Si Voy para allá de hecho Gracias ¿Lo tienes? Estoy llegando Yo reinicio Eh pero luego hay un turbo super flojo Super extraño Vale Estos son los looping que me encantan tío Los que no tienes que hacer nada ¿Sabes? Vale ¿Qué? Si esos son los looping buenos tío Esos son los buenos Pero no esta bien centrado con la esta o que? Eh si 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 esta centrado esta centrado Lo que pasa es que tienes que frenar al final eh Vamos juntos Frena 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 Eh me dejo caer Vale Vale Veo un turbo Veo un turbo Aquí he intentado antes pillar un turbo y ha sido Mira Lo tiro Me doy Y me paso Me he pasado tú No le de al turbo No le de al turbo ¿A qué turbo? A la turbada Pero al primero si que le doy ¿No? Al primero yo no le daría Me he pasado yo también tío Uff Me he pasado Hay que ir mas despacio eh Hay que ir mas despacio tío Vale ya se lo que hay que hacer Ya se ya se lo que hay que hacer Braster no cojas turbo en el primero Y detente en el segundo Si lo tengo lo tengo ya Lo tengo ya Me he detenido me he detenido en el segundo Como tu has dicho Pero lo lo he hecho yo Antes de que tu lo dijeras Vale Vale freno aquí Ostras Cojo el turbo Cojo el turbo Me voy abajo Y es frenando en el negro Vale ¿Tienes el turbo? Si No lo gastes Me he parado a... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no haya llegado esta vez tío Hay veces que llegas Hay veces que no He ganado unos kilos He ganado unos kilitos He ganado unos kilitos He ganado unos kilitos Vale Así Frenamos aquí Vale Yo voy a coger... Cojo el turbo de camino Vale Tírale Vale Freno aquí ¿No? Guárdate el turbo ¿Vale? Ya está, ya está Lo tengo Vale, perfecto Vale, ahora... Cuidado Que detrás de la rampa esa Hay un salto Pequeño No le des al turbo Es pequeño Hazlo con un poquito de velocidad Vale, cuidado Frena Vale Y ahí usa el turbo Aquí usa el turbo y empina Vaya turbos ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Me he bajado de la moto en el aire Braster, epiquísimo Casi la cojo ¡Oh! Tío, 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 tío Cada vez... ¿Te das cuenta de que las carreras cada vez son más largas, tío? Y más difíciles Sí, sí, sí Como ponen cosas más extrañas Vamos, vamos Podemos, Farcansito Yo creo que los creadores de carrera están mejorando por momentos, ¿eh, Braster? Sí, 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 sí Y hacernos tantos parkour mejoran, mejoran, ¿eh? Mejoramos nosotros al hacerlo y ellos cuando lo hacen Exacto Al crearlos Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía Mejoramos nosotros y ellos Esto es muy bueno, ¿eh? Una lección de vida Por eso no les pagamos Exacto, porque aprenden con nosotros Claro, tío Cuidado, cuidado Hay tres, ¿eh? Hay tres turbos, hay tres turbos Vale, me he quedado aquí ¿Por qué no? Increíble Voy a subir esto Bueno, 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 pero si es que ahí me manda a... Ah, no tenía fuerza, tío El último turbo hay que cogerlo Hay el último turbo, yo creo que hay que cogerlo, ¿eh? Bueno, 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 bueno Fargan Es imposible, de rapas hay que flipar Aquí, aquí está ¡Hijo de perra! Me cago en tu muela Pisa, ratón ¿Y este lo cojo o no lo cojo? ¡No! ¡No! Yo creo que hay que hacerlo así ¡Ay, qué bueno, tío! Me cago en la leche Cuidado, a ver, venga, te espero Tío, es que, chaval, tienes que hacer un giro ahí con el turbo increíble, Braster ¡Yiii! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Sin turbo, eh! ¡Sin turbo! ¡Ah! ¡Lo tengo sin turbo! ¡Ah, yo sin turbo no he llegado, eh! ¡Yo! ¡Yo sin masturbada! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡Adiós, Fargan! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Si te pasa, te acribillo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ahí lo tienes justo ahí delante! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Hazlo directamente! ¡Ah! ¡Me limpia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me acribillen, rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Con este, con este llama sí que te voy a pillar bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No! ¡Dame la leche que lo parió! ¡Es que reinicio rapidísimo, Blaster! ¡Rapidísimo! ¡Vale! 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 ¡Pasa a este primero! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Lo tiene! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Justo ahí! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vale! 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 ¡Mantente! ¡Vale! ¡Lo tiene! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy queriendo disparar y me he quedado haciendo un corte de manga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Lo bueno! ¡Lo bueno es que no hay! ¡No hay de esto! ¡No hay que frenar ni nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he quedado temprano haciendo un corte de manga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ve rápido que hay una cuesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Benudo rata de la rata! ¡No te fías de mí nada, eh! ¡No se fía de mí la rata! ¡Hombre! ¡Como va a fiarme! Mira lo que había ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Radón! ¡Ja, ja, ja! ¡Como va a fiarme de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mada, macho! ¡Que no hay manera! ¡Que no lo hago ahora! Ánimo, Braster Yo puedo, tío Confianza Plena confianza Frena, ¿por qué no frenas, tío? ¿No lo hagas todo del tirón? Frena y ya está ¿Estoy frenando? Parece poco ¡Ay, qué cerda rata de cloaca, chaval! ¡Ay, qué cerda rata de cloaca! ¿Cómo me estás esperando, hijo de la grandísima? Cazado ¿Cazado? ¡El cazador es de Braster! ¿Por qué no frenas? ¡Qué cabrón! ¿Cómo quería que frena? ¡Ay! Ya estamos con las mierdas estas, tío Escucha, el punto donde está Porque yo lo estoy viendo súper lejos Lo estoy viendo súper lejos, tío No, no, a tomar a freír espárragos ¿Esparraguiños? ¿Sabes dónde se fríen los esparraguiños, Braster? ¿Esparraguiños? Vaya pedazo de ratón de laboratorio eres Mira qué trampo eso, tío Mira cómo hace la rata Tú, 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 tú Jory, un puntito aquí, hijo Un puntito aquí Mira esto, ¿qué es esto? ¿What? Bueno, por lo menos Por lo menos no son muy difíciles estas mierdas ¿No? No me lo puedo creer Que te has caído, ¿no? Sí, totalmente Totalmente de acuerdo contigo Sí ¿Hay que hacer todo esto otra vez? La virgen La virgen Eh, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace el personaje? Oh Mira la rata cómo me ha tirado Cómo me ha tirado, nete Se piensa que no le he visto, ¿sabes? Si llegaba, llegaba Y si no, pues bueno Se piensa que no le he visto Cómo me tiraba A las bombas Una de las A ver si colaba, ¿no? ¿No, Braster? Digo, si cuela, cuela Y si no Pela, pela Si cuela, cuela Y si no me la pela También No, hombre, no Pero Vale, 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 vale Es muy ratón Te espero, te espero, te espero Te espero, tú tranquilo Hay uno en el que es muy ratón Aquí hay un salto, ¿eh? Tampoco muy grande Yo me he caído en un saltito de eso En ese Vale, si no puedes pasar eso Haz tu marcha atrás Vale, vale, vale Cuidado Venga, dale tú primero Lo tengo Lo tengo Espera, espera, espera Que creo que esto es trampa Vale, no, 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 no No es trampa, no es trampa Carrerilla, ¿carrerilla entonces? Sí, sí, sí Carrerilla, carerilla Sí, ya está, ya está Yo cojo toda la carrera Ya que pueda, ¿vale? Vale No me paso, ¿no? No, no, no Vale, Fargan ¿Aquí qué hacemos? Porque esto es lo típico ¿Volar? Volar Espera, pero no Me cago en la leche Vale Reinicia Lo hacemos los dos a la vez, ¿vale? Te espero aquí atrás Los dos a la vez Quien llega ha llegado y quien no Pues en F Y ya está Vale Venga Espérate Vamos a ver dónde está el punto El punto está Espera, hacemos una de prueba Para ver dónde está el punto No Que si llego Si llego yo Reinicio Y si tú llegas No, reinicia No, reinicio Está en la carretera Verás, te reinicio, lo prometo Ah, mira No, 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 no Mira, mira, mira dónde está Mira dónde está Se ve desde aquí Se ve desde aquí, mira A ver Míralo Lo estoy viendo Ahí en el puente ¿Lo ves? Ah, vale Hay que girar entonces Hay que ir enfocado hacia el puente entonces, ¿eh? Sí Venga Vale, me voy a enfocar Sí, yo también ¿Doy? Tírale, tírale Voy recto, ¿eh? Yo creo que también voy bien ¡Ay, mierda! Me cago en la leche Me he torcido, me he torcido muchísimo Lo he pillado, ¿eh? Tira, tira, pilla, píalo Es fácil, ¿eh? Lo pillas a la siguiente Sí, 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 sí Por eso he reiniciado Es que se me ha rembalado el joystick, tío Es bastante facilito Sí, es fácil, es sencillo Sencillito Bueno, pues muy bien la carrerita Muy bien, muy bien Oye, me ha gustado Hemos tenido hate Con cosas fáciles Hemos tenido cosas difíciles también ¡42 minutos! ¿42 minutos de carrera, verdad, tío?